El primer semestre del año 2024 ha consolidado a David Sepúlveda Flores como uno de los deportistas con mayor proyección de la paranatación en Antioquia y Colombia. En su última participación en el Interclubes de la Disciplina en Palmira, logró imponerse en varias pruebas. La última vez estuve en la ciudad de Palmira participando en un evento el cual era un abierto nacional. En este abierto nacional participé en un total de 7 pruebas en las cuales obtuve medalla de oro en 3 de esas, en el 50 libre, en el 100 libre y en el 400 libre. La Federación Colombiana de Paranatación convocó a los mejores nadadores del país con el propósito de consolidar el proceso de los chicos que empiezan su carrera deportiva de alto rendimiento y que aspiran clasificar a juegos nacionales juveniles como es el caso del deportista urraeño. En los próximos meses estaré participando en dos concentraciones en las cuales podrán monitorearme y ver mis tiempos y así clasificarme a la Selección Colombia Juvenil. Continuaré en estos días en mi preparación para un torneo, una serie mundial la cual se realizará en México y en el mes de noviembre estaré participando en los Juegos Nacionales Juveniles. Bueno, un balance supremamente positivo, principalmente por el alto número de atletas juveniles que tuvimos. La verdad creo que es el evento que más atletas juveniles hemos tenido en la historia del deporte de la paranatación. Adicional, el resultado que se vio fue muy bueno, unos niveles supremamente altos, se impusieron varios récords nacionales, tanto masculinos como femeninos. Tuvimos un gran campeón que fue Bogotá, segundo fue la delegación de Valle y tercero la delegación de Antioquia. Viene un nuevo ciclo de preselecciones y nuevas competencias que ayudarán a afianzar los logros de David que ve el deporte como un estilo de vida en el que su búsqueda no va en pro de vencer a sus compañeros de disciplina y categoría, sino de imponerse ante el tiempo y superar cualquier adversidad. Piensa en el éxito como una forma de conquistar sueños e ideales. Piensa en el éxito como una forma de conquistar sueños.